Primero que nada, no importa el dinero que tienes ni cómo te ves, sino lo que subcomunica socialmente. La mayoría de gente busca dinero y busca lo que el dinero puede comprar. Lo que tú vas a hacer en este caso, empezando con estos fundamentos, es no buscar el dinero sino convertirte en una persona que naturalmente haga que el dinero venga hacia ella. Y antes de que empiecen en los comentarios a decir que eso es basura New Age, déjame decirte que no, que hablo de lo contrario, hablo de tomar acción masiva empezando desde lo más profundo que es lo que llamamos tu marco. Lo que llamamos aquí tu marco es básicamente la forma que tienes de enmarcar tu entorno y de enmarcarte a ti mismo. Esto básicamente quiere decir cómo te ves, cómo ves tu entorno y cómo... Si tú constantemente estás buscando lo que el dinero compra para demostrar valor, lo que va a pasar es que sí, posiblemente vas a poder pagar experiencias, vas a poder pagar lujos, vas a poder pagar coches y viajes y cosas que van a interesar a la gente. Pero si tomas una lupa y observas un poco más a detalle lo que está pasando dentro de cada interacción, te vas a dar cuenta que con dinero estás buscando producir una respuesta emocional. Por un lado en ti, que a gran escala podríamos dejarlo como confianza, como seguridad, como empoderamiento. Y por otro lado estás buscando crear una respuesta en tu entorno. Admiración, valor, alegría, energía alta, buenas experiencias. Quiero pensar, ¿no? Ahorita vamos a entrar más y más también en el tema de la comunicación de alta frecuencia o alta energía, alta vibración. Pero antes de llegar a eso tenemos que ver los fundamentos que hay para que eso se te dé de forma natural. Y aquí cuando hablamos de marco hablamos en gran medida de tu percepción de lo que es la realidad. Ahora hay una ley social que dice que cuando dos o más personas interactúan, aquella que cree con mayor fuerza en su versión de la realidad y que tiene mayor capacidad para comunicarla, va a tener una tendencia a atraer al resto de la gente a su visión de la realidad. Y esto va desde cómo te ves a ti mismo a cómo ves lo que está pasando. Esto a veces la gente súper, 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 súper subestima el poder de la realidad dominante, del marco dominante, porque cree que es nada más como, ah, yo tengo más formas de usar la palabrería para influir en otros. Y no, aquí hablamos de influir en ti, de realmente darte cuenta que todo el tiempo hay una parte de nuestro cerebro, de hecho, que está buscando cómo darle peso a la realidad y cómo darle significado a la realidad según lo que crees o esperas que otros creen que está pasando. Entonces, normalmente la mayoría de la gente camina alrededor de la vida en su día a día actúando como creen que se espera que actúen. Por otro lado, cuando tienes un marco fuerte, empiezas a actuar de acuerdo a tus propios estándares, de acuerdo a tus propios deseos, de acuerdo a lo que tú necesitas y tú estás buscando crear. No para convencer a otros, no para conseguir como el aplauso de otros, sino para reforzar que tú eres quien tiene control de su realidad. Y esto es muy, muy, muy potente y va mucho más allá de creencias. Porque obviamente aquí ya hemos tocado muchísimo el tema en el canal de las creencias empoderadoras y las creencias limitantes y toda esta parte más de la programación neurolingüística. Pero aquí hablo de algo todavía más profundo, de que tus raíces, lo que tú das por hecho que es la realidad, que al final la realidad no es más que un buen de datos que damos por hecho sin cuestionar, que son la verdad. Y al final todos vivimos en una realidad ilusoria, una realidad subjetiva. Al final la realidad es un convenio social. La realidad cotidiana es algo que socialmente, culturalmente, hemos ido creando como humanidad para poder relacionarnos a gran escala. Pero hace unos cientos de años, hace unos miles de años, cada tribu tenía su propia religión, sus propias creencias. Estaban todo el tiempo en guerra. Hasta que algunas tribus que se dieron cuenta que lo que necesitaban no era terminar con todos los que pensaran al revés o que pensaran otra cosa, sino integrarlos, empezaron a crear las primeras religiones sociales. Empezaron a crear los primeros métodos de pensamiento, los primeros límites socioculturales, los primeros tabús, para que pudiera haber orden y organización. Y esto, por un lado, es extremadamente bueno, porque es lo poco que queda de eso, es lo que le da un poco de estabilidad a la realidad que vivimos. Pero al mismo tiempo, cada vez menos gente entrega su fe a lo que es real, a instituciones y a ideologías. Y más porque la mayoría de las que se nos ofrecen tienen, en su mejor caso de algunos cientos de años, a más de 5,000 años de antigüedad sin actualizarse. Y algunos de esos límites socialmente establecidos son completamente obsoletos. Aquí lo que vamos a hacer es primero concientizarte un poquito de que tu mente está limitada según todos estos programas socioculturales. Y a la par que empieces a darte cuenta que tú tienes la capacidad de hacerte reír. En la guía de Pranayama, en todos los ejercicios de Pranayama, que todo está aquí en el canal o en la página de forma gratuita para que accedas a ello y te actualices, porque eso es lo que creo que urge, que urge que la humanidad ya no esté perdida en videos de material súper vago que solo te hace perder el tiempo con tips que no sirven por un carajo, sino que es hora de que empecemos a quitar todos estos velos de ilusiones y empecemos a ver la realidad de manera más cruda y desarrollemos las habilidades para aprender a autodirigirnos, para capitanear nuestra propia alma y al mismo tiempo para salvar al mundo que está yendo al carajo. Pero esto, esto empieza por algo y creo que ese algo es devolverte ese poder de darte cuenta que tú puedes caer en una realidad pre-hecha, que no está mal, nos da seguridad, la escuela, el gobierno, la milicia, la religión, todo eso que igual hasta cierto grado podemos... ¡Uy! Nos puede dar ese grinch interno, al mismo tiempo nos sostiene. La cosa aquí es que no podemos quedarnos en la civilización que es el clímax humano, sino que tenemos que ir por encima. Y en estos niveles de metohumanismo, que ahí está el documental increíble en el canal sobre el tema, mucho de lo que hablamos es justamente cómo aprender a ver la realidad con mayor precisión para entender que da miedo, da mucho miedo tomar las riendas de tu vida y que parezca que todo depende de ti. Pero si te entregas y también, como dice Jamie Will, no solo te quedas en lo mundano que aplasta ni en lo espiritual que quemas, sino que estás en medio de ambos y entonces ni te quema ni te aplasta, sino que hay equilibrio. Si por un lado te fortaleces y entrenas para poder con los retos del día a día y por otro empiezas a dirigir tu vida sanándote a ti, volviéndote una persona más poderosa, tú que eres al final parte de la raza humana, te levantas. Y eso empieza a hacer que nos levantemos todos. Por eso aquí andamos compartiendo. Pero bueno, lo importante aquí es que te des cuenta que tú tienes la capacidad de sumar valor, de no a través del valor económico, sino de lo que esto compra, de las emociones, que son algo que tú puedes... Bien, mira, las emociones normalmente son reacciones que tenemos hacia cosas externas, pero la emoción en sí es algo que sentimos internamente, que se produce con químicos que tu cuerpo libera. Si empiezas, primero que nada, a hacerte responsable de tus pensamientos y, segundo, de tus emociones, vas a poder empezar a guiarte a pensar cosas que te hagan sentir bien. Vas a poder empezar a guiarte a sentir cosas que te hacen sentir bien. Y al mismo tiempo vas a empezar a desarrollar la capacidad de hacer a otros llegar ahí. Y va desde cosas tan sencillas como esto que decía ahorita del pranayama, el pranayama de la risa, de aprender a reírte sin necesitar algo gracioso, sino porque es delicioso reírse. Y si aprendes a desanexar la risa del comediante, de esa cosa externa, y que se vuelva parte de simplemente tu personalidad, primero va a pasar algo y es que no va a ser natural para ti adoptar este nuevo hábito de reírte, de ser más, de decir lo que piensas sin que te importe lo que opinen los otros. Y claro, aquí entra una parte de hacerlo amablemente, pero también ser crudo, de también no hablar buscando el aplauso ajeno. No hablar buscando el aplauso ajeno, sino hablar porque quieres compartir algo y porque tienes ganas de decir algo y por lo tanto lo dices. Y al mismo tiempo, aprender a decir las cosas de manera que sean disfrutables, que es lo que vamos a empezar a ver. Ya que al final, una de las formas más fuertes que hay de generarte bienestar es producirle buenas emociones a otros, es emanar esta energía positiva y compartirla con otros. Y ahorita nos vamos a meter más a profundidad en los principios que te van a permitir traer alegría a la gente, traer emociones fuertes y hacer que en última instancia dejes de perseguir las cosas y en vez de eso las atraigas de manera natural. La cosa aquí es tomar acción masiva, pero no nada más buscar hacer locuras para reinventar el hilo negro, sino tomar acción masiva bien guiada, bien direccionada. Y eso es lo que ahora vamos a hacer.